Este día tan importante, esta presencia, me quedo un poco con una frase que dijo acá el Dr. Pons, la visibilización, algo así, visibilizar esta fecha, la lucha contra este maldito cáncer. Por eso quiero decirles primeramente, gracias por estar. Porque la presencia que hoy están haciendo acá en esta actividad dice mucho. Los jóvenes estudiantes, los no muy jóvenes, las y los vencedores, los triunfadores. Y quienes lamentablemente no pudieron seguir combatiendo y fueron víctimas de esto, de seguro estoy y estamos todos desde donde están en su espíritu. Acompañan este gran desafío. El estar convocados, reunidos, es una manifestación profunda del compromiso que tenemos como municipio con la salud de las mujeres, los hombres y toda la población. Y muchos dirán, pero ¿por qué el municipio ocuparse de esto si tiene que arreglar caminos, habiendo otros problemas? Recoger la basura, pintar las calles. Habiendo otra instancia, otros órganos que sí deben ocuparse de este fin. Más de uno se preguntará. Y la respuesta es simple. Nos ocupamos porque dentro de lo que está, en nuestras posibilidades, en nuestras manos, lo que podemos hacer es lo mínimo, pero a la vez es muy grande. Trabajar la prevención, sensibilizar, visibilizar, es algo fundamental, es algo impostergable. Cuando sabemos que la única diferencia que incluso puede marcar esto se puede resumir en algo tan, tan impactante. La vida o la muerte de muchas personas. Las estadísticas hoy nos demuestran, como decían quienes me antecedieron en la palabra, que el cáncer en general, y el cáncer de mama en particular, es la causa de muertos. Y que si estas mujeres, varones, como ya escuchamos a quienes hoy dieron su testimonio, y seguro que hoy están con un profundo sentimiento de lucha aún, aún habiendo ganado la batalla. Ese espíritu de, tú también puedes, cuando le dicen a los demás. Si se pudo, yo pude, si se puede.